Aproximadamente al mediodía comenzó el Sermón de las Siete Palabras, también conocido como el Sermón de las Tres Horas. Este es el momento en el cual siete sacerdotes analizan el mensaje de Jesús en cada una de las siete palabras o frases que pronunció antes de su muerte, ya crucificado. En estos momentos están en la segunda, la segunda es, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que vamos a pasar a escuchar una parte de lo que será, de lo que es esta exposición en cuanto a la segunda palabra de Jesús. Es verdad que hay perdón. Es verdad que el arrepentimiento de los pecados y la rectitud de corazón son el camino verdadero de vida y de progreso. Es verdad que hay paraíso, que hay vida eterna. Podemos construir una sociedad justa y pacífica. Un país, un Perú reconciliado, en donde no hay marginaciones, en donde los pobres se encuentran acogida entre los que tienen mejores condiciones económicas. Podemos vencer los males y los sufrimientos de nuestro mundo, pero eso no lo conseguiremos expulsando a Dios de nuestra existencia. Eso no lo conseguiremos diciendo que Dios ha muerto, que Dios no existe, sino acogiéndonos filialmente a su voluntad y a su misericordia.